Y les explicaré una de las reglas generales que conocemos, que son los verbos terminados en Y, o sea, en Y. La regla más sencilla es que se debe agregar al final de cada verbo el gerundio ING. Por ejemplo, el verbo employ, delight y el verbo play. Un ejemplo de una oración sería, she's employing in the bank, o he's playing video game. La siguiente regla sería. Hello. 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 el uso del presente continuo es muy importante porque bueno básicamente dice de que es importante porque ayuda a conocer el progreso de una actividad que se está realizando en ese momento y en los ejemplos bueno cómo se forma la oración dice que primero va el personal pronoun que puede ser she, I, the, he, and you más el verbo to be que como saben es am, is, and are más el verbo más ing más el complemento al igual que en el español el verbo este es como dormir estudiar entonces así mismo en inglés los verbos son study sleep pero para decir que lo estamos haciendo en ese momento hay que agregarle ing que sería por ejemplo I am starting english yo estoy estudiando inglés quiero decirles que lo estoy haciendo ahorita lo estoy realizando y el negativo sería el personal pronoun más where to be más not más verb más ing más complex y acá algo que no estoy haciendo ahorita como estoy estudiando pues algo que no estoy haciendo sería este I am not sleeping right now igualmente para una pregunta ya sabemos que iniciamos con el verbo to be y al final se coloca el signo de pregunta ¿verdad? sería por preguntarle a alguien sería ¿are you starting right now? bueno esto sería todo de mi parte continuará mi compañera Vanessa hello everyone some example of present continuing are example affirmative example one she's reading a newspaper example two I am eating a sandwich en la presentación el ejemplo número dos y el ocho tenía un pequeño error y habíamos colocado el apóstrofe y no se necesitaba example three she is cooking right now example four they are coming to the party the last example he is playing soccer the following example is negative form example six you are not studying english example seven they are not dancing combia example eight I am not listening to music the last example they aren't jumping and other example she is not talking in the park thanks for your attention thank you so much for that okay thank you a lot okay but I'm so sorry that I couldn't be here on the presentation because I have some issues with my internet so I'm so sorry for that but the things that I already I listened and heard that there was okay so I don't remember if you say something about this no sé si dijeron algo acerca de esto en la explicación no sé si dijeron que no necesitaba el apóstrofe fue un error ah ok so pensé que lo iban a decir así como que esto no se tiene que hacer algo así no sé ok pero en realidad si no se tiene que hacer ok good thank you everybody for that okay thank you a lot and I hope that you understood all the topics that we discussed here ok thank you thank you ok so after that and I will and share my short presentation ok so thank you a lot if you have any question about the topics that you discuss or something that please let me know ok so we are going to review it again but you can tell me yes or no right ah por lo que he visto y he escuchado eh si este manejan ya muy bien el tema los temas y pues si tienen dudas de algo este me lo hacen saber para poderlos apoyar eh vamos a continuar con la clase ok vamos a tener el pequeño repaso esto va a ser un poco más rápido porque ustedes pues ya recibieron estas clases son unos temas de que se pueden reforzar verdad eh se recuerdan el uso del artículo de ¿cómo lo íbamos a utilizar? disculpe disculpe sorry tiene dos dispositivos encendidos Ernesto lo siento ok lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento nos faltó nosotros ah usted falta mi presentación si ay perdón ok lo siento lo siento estaba haciendo otra cosa lo siento que estoy en pleno trabajo pero si nosotros a nosotros nos ha tocado el apóstrofe la apóstrofe la apóstrofe es They ask in the plural, for example, the student book are books that bellow to a student apostate and to the student book that only bellow to one student. Finished. Okay, good job. Thank you, Ernesto. Okay, thank you so much. Yes, right, the apostrophe is something that we're going to use it when we're going to say something that belongs to someone or belongs to me. Yes, if you remember something that, for example, this is my pen, right? So I'm going to say the pen, my pen is yellow. And we're going to say garden's pencil is yellow or how we're going to say it. Yellow. Yellow. But how we're going to say a sentence? No la entendí, pero. ¿Cómo vamos a hacer una oración diciendo de que este es mi lapicero amarillo? Sería my yellow pen. ¿Cómo fue? My yellow pen. Okay, my yellow pencil. So, okay, good job. Okay, easy that topic. ¿Este tema está fácil? ¿Es de la apostrofe? ¿Me escucha? Más o menos escucha. Okay. No sé si tienen así como dudas con ese tema de la apostrofe. Los compañeros nos están enviando ejemplos también ahí en el chat para que ustedes lo puedan ver. Okay. Me falta alguien más. Perdónenme, Ernesto. ¿Hay alguien más de exposición? Okay, si no tenemos a alguien más para exposición, vamos a continuar antes que se me vaya a ir al internet otra vez. Okay. Les voy a compartir ya rapidito lo de las presentaciones, ¿verdad? ¿Se recuerdan el uso del artículo talk? Que si se recuerdan que cuando vamos a decir el consonante de un bucal va a tener una pronunciación diferente, pero no cambia su significado, ¿verdad? ¿Me escuchan? Yes. Sí, teacher. Bueno, we're going to say the apple, okay, the apple, okay, so we're going to say the, the apple, or we can say the apple, right? So it doesn't matter which one you are going to use. This is the output that you know about the difference, okay, the pronunciación. Cuando ustedes ya están en niveles más avanzados, ¿verdad? Usted ocupa la gramática, como si ya les estuve diciendo, como gusten, como las pueden utilizar. Y se recuerdan que teníamos unos ejemplos como íbamos a utilizar en este caso el artículo talk, okay. Si se recuerdan de algunos ejemplos, es cuando ya tenemos algo específico o que sea único, sí vamos a utilizar el talk o el talk, right? ¿Se recuerdan de esa parte? Yo, teacher, lo que recordaba era que en la pronunciación, ¿verdad? Cuando la siguiente verbo, creo que era una palabra, este que se utilizaba después del da, si iniciaba con consonante, se pronunciaba da, y si iniciaba con vocal era di. Sí, ajá, eso es lo único que yo recuerdo. Sí, sí, eso es lo que era lo de la pronunciación de este artículo, okay. Y también, no sé si, bueno, este es un repaso, que cuando empezamos o tenemos algo que es único, como en el caso de esto que es el presidente, okay, como es único en el país, se dice the president, okay, the president. Sí. Tenemos también que cuando se recuerdan de la parte de los sacrificios, ese tema lo van a ver mucho más adelante. Es un poquito como de básico 4 creo, básico 5 más o menos. Entonces cuando vayamos a ocupar el tema de los superlativos, ahí sí se va a utilizar el DAF para poner para los superlativos. Pues estamos diciendo es el más grande, es el más pequeño. Entonces en este caso se utiliza el DAF. También hablábamos que para los países, cuando está en Republic, Kingdom or States, para eso les vamos a agregar el DAF. Solo para eso que tengan The Republic of Ireland, The United States, The United Kingdom, para todos esos sí, los vamos a utilizar. O sea, también otro que nos dejó la regla era que cuando teníamos los nombres para los periódicos, vamos a utilizar el nombre con DAF. Por eso dice acá, The New York Times, porque este es el nombre del periódico. Esto es solo un repaso, pero si ustedes necesitan más información, yo con gusto, ustedes me piden, me dicen, dice, miren, necesito que me refuerzo este tema, pero al personal, ¿verdad? Porque ya, hoy es nuestra última clase, después se eliminan estos grupos para poder, ya se van para otro grupo, ¿verdad? Para no ir acumulando tanto grupo, entonces por eso ustedes se eliminan. Entonces, si ustedes tienen información en el grupo, vayanla sacando porque al final se van a eliminar. No hoy, pero sí en los próximos días. Porque ustedes ya van para otro nivel. ¿Ok? También teníamos lo de la preposición. ¿Se recuerda cuáles son y cómo las vamos a utilizar? ¿Ok? Ok, las preposiciones son palabras que unen o link, noun, ok, que están uniendo nombres, pronombres y frases, ok, con otras palabras, ok, sin una oración. En este caso, estábamos utilizando in, ¿se recuerda que era in? En, ok, in front of, en frente de, en frente de, ok, behind, detrás, ok, on, sobre, sobre, next to, a la parte, ok, under, bajo, abajo, ok. Ok, ¿tienes algún inconveniente para utilizar estas preposiciones, perdón? Teacher y between. Between, ajá. También es otra. Ajá. Entre también se puede utilizar, ok. Esa es otra de la que podemos utilizar. Between. Ok. Exceptar, interio. Right, yes, tenemos. Between, ok. Que eso es going to be. Ajá. We are going to use this. when we have to think ¿cómo le podemos poner? this side y Chara, eso es como que está entre como que está entre dos cosas le voy a poner un ejemplo ok, example ok, my house is between between eh sorry Sarita Sarita ah Sarita en Pollo Campero ok esto significa que mi casa está entre Sarita mejor Nebería en Pollo Campero es como que está en medio de la nebería y el Pollo Campero ok una pregunta y ese Pollo Campero no se escribe en inglés por ejemplo Camper Chicken no, porque es el nombre el nombre de la de la empresa entonces cuando el nombre propio no se cambia ok 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 everybody so after that we have another thing ok se recuerdan de la international ajá cuando can we call o say el software ok china ok chinese ok and also we have the country nationalities and language right se recuerdan de ese tema so so las nacionalidades dichas yep y como la intonación que le damos cuando decíamos canada el salvador mexico ok china se recuerdan easy ok so that is going to teach us the practice ok and we also were discussing about something about the age do you remember about if i tell you how old is he how are you going to answer the question how old is he he's in his 30 maybe say it again he's in his 30 ok good another example how old are they how old are they they are about 40 ok good job ok excellent clear this topic yes ok easy easy right ok and we also we were discussing about the wh question and we would explain each of them right so we were discussing about what where how who are all why when which ok so those we're going to call wh question we have the u4 and some example se recuerdan de esta explicacion yes ok good and we have the possessive adjective already we have the explanation like split or next ok no possessive adjective no lo escuchieron verdad ok pero se recuerdan de los possessive adjectives which are the possessive adjectives se recuerdan cuáles son los adjetivos possessivos tell me which one they are what is me me he her eat their our and their 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 okay good job yes right excellent yes right those are the possessive adjective okay after that we're going to tell about the the time right do you remember about the time which group explain this lo de las horas okay thank you okay okay recuerdan que nos estuvieron diciendo que vamos a utilizar past after 2 o before the one two nine and also close house and a quarter so is it this topic está fácil este tema yes no okay good a los que les cuesta un poquito si gustan verdad practiquen no hagan ejercicio mándenme audio porque ya después que terminamos el curso ya no me mandan audio ni nada me mandan ok pero si ustedes quieren practicarlo pueden hacerlo la plataforma la tienen habilitada todavía pueden ver videos ok pueden darse gusto practicando el uso de lo de la hora para escucharse de caché ok tenemos aquí unos ejemplos como los hacían en el otro módulo creo que ya no se lo voy a dar yo así que mándenme audio de la hora ahí lo voy a estar escuchando ok se recuerdan de que cuando esté la minutera del lado izquierdo se va a utilizar to right y cuando estemos utilizando o esté perdón la minutera del lado derecho vamos a utilizar fast and after right y cuando sea un reloj digital va a ser oh right the keyword oh and we're going to say it's 12 o'clock it's noon or it's midday ok and also we have it's midnight with the time 12 a.m right and I don't know if you have any question about that ok no se si tienen alguna pregunta con respecto a a los temas que hemos estado viendo ahorita no 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 question ok thank you ok so ahorita voy a terminar de compartir mi pequeña presentación y este vamos a ver la del examen ok esto estuvo ok vamos a tener un repaso aquí estuvieron escuchando algunos audios pueden ver mi pantalla yes teacher ok vieron que acá les estaban uno dos tres cuatro seis diferentes actividades y aquí tenían que escuchar el audio ok entonces ahí ustedes tenían que elegir si era de canadá de francia o tal right este estuvo fácil el primero feliz ok el literal B estuvo fácil o difícil es un poquito más difícil ok si estuvo un poquito complicado porque ya les daban la respuesta entonces nosotros teníamos que escribir la pregunta ok si estuvimos trabajando con algunos alumnos que me preguntaban en ese en ese fue que me quebré la cabeza con el último nomás ah en ese si le poníamos le poníamos Japán le poníamos nada 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 más así lo dejaba entonces por eso es que nos salía mal ok también estábamos luchando con esto y también con los espacios ok me decían teacher siempre me sale mal a me decían ok entonces yo decía verifique los espacios verifique los puntos a veces hasta por el signo de interrogación no lo podía tomar la correcta verdad por eso mismo porque como ya este está estipulada la estructura entonces es por eso es que sale mal el literal se estuvo fácil o difícil como lo sintieron y si y si ok esto es más fácil este es más fácil ok es más fácil good job let me check this one fácil o difícil so 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 ok si esto un poco difícil si teníamos dos cuatro cuatro respuestas right cuál era la primera esa es la correcta o no veamos si esa ok que la moví ok estaba un poquito más complicado veamos esta qué tal estuvo esta easy or difficult so 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 ok and the last part how was it ajá difícil o complicado era lo de las imágenes del relojito verdad me imagino que se han de ver confundido porque no sé si elegían solo uno sí a mí me pasó eso ok no había leído bien las indicaciones y solo uno y decía ay dios mío entonces ay me quedó la cabeza hasta que volví a leer y vi que eran dos a mí a mí me pasó igual aquí aquí estaban en la explicación ok good easy cómo estuvo el módulo easy or difficult ajá regular regular ok a veces fácil a veces difícil ok ok everybody we're going to finish with our last class ok thank you for everything for your time for your passion for everything ok thank you so much gracias a todos por haber estado en mis clases si les hizo falta algo verdad este se los voy a dar en próximos módulos si les falta un tema o algo me escribe piche mire me quedo debiendo con eso ok entonces me avisa verdad los diplomas están en la plataforma creo que los tienen que descargar e imprimir pero déjenme consultarle mañana a los encargados para ver qué realmente me dicen si ese es el diploma que ustedes tienen que tener ya por lo del módulo o se los van a dar impreso mañana voy a preguntar eso ok no sé si van a agregar algo o nos quedamos hasta acá y nos vemos pronto mande jenifer solo le quiero dar las gracias es una excelente maestra gracias por su dedicación con nosotros no es un placer poderles ayudar sepan de que hemos terminado el módulo pero si necesitan ayuda si están en otro módulo y que necesiten mire ticha no entiendo este ejercicio ayúdeme con mucho gusto yo también se los puedo ayudar y este sus otros maestros también les van a apoyar lo suficiente verdad y más también ok si ya no tenemos nada más que decir entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos pronto las noticias gracias gracias ok take care gracias por llegar con esa motivación siempre good excellent bye bye everybody take care see you around bye